No hace falta ser Stephen Hawking para saber que la gravedad es un imán invisible que tira de nosotros y hace que todo esté en su sitio. Vale, pero ¿qué pasaría si desapareciese de repente? ¿Haría que todos estuviéramos alegremente flotando como astronautas? Bueno, como adelanto, solo diré tres cosas. Caos, destrucción y Darth Vader. Ya sea por la paz en la galaxia o por curiosidad, quédate y te cuento qué pasaría si desapareciese la gravedad. Vamos a empezar por lo básico. La gravedad es un fenómeno natural por el que todos los cuerpos con masa se atraen entre sí. Newton nos enseñó que a mayor masa, más atracción, y que cuanto más lejos estén dos masas, menor será la atracción entre ellas. Vamos, que aunque no lo notes, tira más de ti el Everest que una naranja puesta en su cima. Entonces, ¿hay alguna masa que nos empuje hacia el suelo a todos nosotros? Claro, el núcleo de la Tierra. Haciendo las cuentas de Ser Isaac, nos sale que la gravedad terrestre es de 9,8 metros segundos cuadrado. Pero ojo, no pesarás lo mismo aquí que en, yo qué sé, en Júpiter, que es mucho más grande y tiene una gravedad más fuerte. Y todo esto solo es el aperitivo. Coge aire. Porque a nuestra fiesta de la atracción se suma otro invitado, la fuerza de rotación de la Tierra. Imagínate que vas en un coche que avanza en línea recta. ¿Qué pasa cuando tomas una curva? La inercia te lleva hacia afuera, ¿verdad? Esto es la fuerza centrífuga y con la rotación de la Tierra y nosotros pasa parecido. La gravedad nos mantiene los pies en el suelo, haciendo que nuestra velocidad sea exactamente la misma al eje terrestre. Así vivimos sin darnos cuenta de que la Tierra rota a unos 1.700 kilómetros por hora. Pero sin un pegamento que contrarrestre esto, todo volaría en dirección tangencial a la superficie en la que estemos. Ahora la pregunta es, ¿a qué velocidad saldríamos disparados? Pues mira, eso depende de la latitud de la Tierra en la que estés. El efecto Coriolis dice que en un sistema rotativo, por ejemplo, un planeta, cualquier punto se moverá a más velocidad cuanto más cerca esté del ecuador. Esto nos da que, por ejemplo, un señor de Quito saldría disparado a 1.667 kilómetros por hora y uno de Roma a unos 1.256. ¡Ay, eso duele! Y como ese par de señores, todo, los árboles, las casas, los edificios, los ríos, océanos, el Fortnite, todo despegaría como un cohete hacia el horizonte. En este caos de materia voladora habría millones de choques fatídicos porque cada objeto saldría en una dirección distinta. Es más, la propia Tierra se desintegraría. ¿What? Sin una fuerza de atracción que mantenga las placas tectónicas en su sitio, éstas terminarían por resquebrajarse desintegrándose por completo el manto terrestre. Por cierto, cuando hablamos de masa no pienses solo en lo que puedes ver y tocar. Los gases, sin ir más lejos, tienen masa y por tanto también están sometidos a este fenómeno. Pregunta rápida. ¿Se te ocurre una masa envolvente de hasta 50 kilómetros de altura compuesta por gases que recubre la Tierra y que es crucial para la vida? ¡La atmósfera! Lo único que consigue que esta cúpula llena de aire no salga precipitada irremediablemente hacia el vacío espacial siguen siendo esos 9,8 metros segundo cuadrado. Y teniendo en cuenta que la atmósfera contiene aire y el aire contiene oxígeno, fundamental para la vida, las papeletas para sufrir una muerte espantosa por asfixia son todas o ninguna si antes chocas con la estatua de la libertad. Ah, un detalle. Todo esto sucedería mientras tu cuerpo implosiona violentamente. Piensa en lo que sucede cuando subes una montaña muy alta. Te mareas, te falta el aire, la cabeza te va a explotar. Eso es porque la presión atmosférica, es decir, el peso del aire que hay sobre tu cuerpo, disminuye de golpe. Así que, venga, vamos a llevar esta situación al límite y desconectar de la Tierra la presión atmosférica. El contraste sería insoportable y en cuestión de segundos tus vasos capilares explotarían, provocando hemorragias por todo tu cuerpo hasta que al final… bueno, ya sabes. Mientras tanto, fuera de los límites terrestres también habría cierto ajetreo. En concreto, la destrucción total del orden cósmico. Pues sí, a menos que seas terraplanista convencido, resulta que la gravedad funciona para todas las masas, universo incluido. Y esto es más problemático para la paz en el cosmos que Darth Vader. Es de cajón, se llama Sistema Solar porque el Sol, en el centro, tiene una masa tan grande que atrae a los planetas cercanos, obligándolos a orbitar a su alrededor. Pero, eh, que ya no hay gravedad. No hay Jedi que mantenga este equilibrio. Cualquier masa que haya por el universo saldría disparada en línea recta a una velocidad que sume la velocidad del movimiento de rotación y la velocidad del movimiento de traslación. Y eso es mucha velocidad. Ya tienes tus respuestas. Ni estaríamos felizmente flotando, ni la vida sería a cámara lenta. ¿Quieres que te contemos algún tema como este? Cuéntanoslo en los comentarios.